Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Iberia Bienvenidos a esta fantástica serie chicos, estamos aquí un día más dándole caña a este magnífico juego Seguimos aquí en la calle Victoria chicos, como ya sabéis hemos combatido un par de veces Pero bueno, yo creo que ya mi Pokémon ya está en full de mango, con lo cual vamos a darle caña a esta magnífica calle Victoria, ¿vale? Lo primero que hacer, vamos a bajar por aquí, a ver que nos encontramos Vale, aquí no hay salida, perfecto Vale, así que nada, vamos a seguir por aquí y vamos a entrar a la cueva y vamos a continuar, ¿vale? Vamos allá, a ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Machok Nada, nada Vale, por aquí no se puede ir Por abajo tampoco Habrá que volver otra vez aquí Vale, vamos por aquí abajo, por aquí abajo no hemos ido Vale, genial ¿Es lo mismo esto? No, aquí hay un bote No, tenemos que ir por aquí abajo Vale, ahora por aquí abajo, vale ¡Eh! ¿No estás muy verde para participar en la liga Pokémon? Puede que sí Puede que no Vale, golem Eh, usamos Eh, lacigazo Ahora nos lo quitamos Uy, quitamos esto Vale, tiene robustez Qué perrillo Asqueroso Trampa rocas Pues nada, no me hace nada Eh, aqua cola Perfecto Y este golem Debilitato, amigos Debilitato Vale, suma el nivel 66 Genial Genial Ya está, ya está en mi moneda ya que es lo demás Vale, Machamp Eh, usamos a tenacitos Tenacitos de mi pita Trampa rocas Vale, me quita poco Subtipo tierra No pasa nada Eh, yo creo que con una acróbata le ganamos, ¿no? Vamos a mandar la espada Nos subimos por si acaso el ataque Por si acaso Puño dinámico Me doy quitar poco Subtipo robador tierra No es muy eficaz Pero me confunde Vaya ¿Podría sacar algo positivo de una cola negativa? Aquí está la prueba Venga, a ver, perfecto A ver, ¿le ganamos o no? Eso es Vamos, tenacitos de mi vida Perfectísimo Muy bien Muy bien, muy bien Tenacitos Todos los Pokémon, ¿no? Sí, perfecto Me ha dado una lección de humildad Pues muy bien A ver, buscamos esto rápido A ver, por aquí arriba No hay nada Creo Vale, salimos aquí otra vez Vale Vale, aquí hay una entrenadora Seguimos con He venido a fotografiar el pájaro legendario Ojo Aquí hay un pájaro legendario Yo lo quito, ¿eh? Vale Un Wigglytuff Pokémon tipo normal No me fío un pelo que tenga Ataques tipo hada Así que lo voy a cambiar, chicos No me fío ni un pelo Vamos a cambiar al lome Bueno, pero el lome también es tipo lucha Ojo Me la puedo liar al parda, ¿eh? Me he equivocado Yo sabía Yo sabía que me iba a pasar algo de eso Vale Somos desquite Vale No me quita mucho Pero también me da poco Yo creo que le vamos a vencer Con un desquite No Vale, esto es gitana para ti Vale, aguanta Que os da crítico Uf, uf, uf Uf, uf Me está jugando con fuego Últimamente Últimamente Tauros Ojo, Tauros Joder Tauros Usamos a Usamos a Persefra Y puede haber utilizado también a Orome Que tiene A Trenacitos Que tiene gancho alto Ahora me he acordado Son gilipollas, tío Es lo que tiene Es ser tontito No pasa nada Vale, derribo Ojo, derribo, ¿eh? Me ha quitado Más de la mitad A ver si lo paralizamos No No está Caerá esa breva Cambiamos a Trenacitos ¿Vale? Que tiene gancho alto Vale Vale, derribo Me debe quitar Me debe quitar Pero bueno Me ha quitado poco En teoría Usamos gancho alto Que es más rápido que yo El Tauros Ojo Ojo Pues casi me mata Y encima fallo No me jodas Trenacitos, por favor What are you doing? What are you doing? Bueno, cambiamos a A Kaiser Está a puntito ya Me quita un montón Chicos Es que me quita un montón Usamos surf Otra vez Golpe Es más rápido Es mucho más rápido What the fuck Vale, el golpe Supongo que es tipo normal Y es como el enfado Del tipo dragón ¿Sabes? También quita un montón Pero definitivamente como ¿En serio? ¿En serio no lo he matado? ¿En serio no lo he matado? ¿What? ¿En serio? No lo he matado Madre mía Aquí me ha recibido Todo el mundo Experiencia, macho No sé qué Vale, no me afecta No pasa nada Perfectísimo Eh, titular Que asco Que asco ¿Qué haces con tu vida? Pues tranquilos Que tengo a Hope Tranquilos Vale, defensa férrea No pasa nada Se sube la defensa Eh, física Y nosotros tenemos Eh, especial Con lo cual Me la pela Vale, bajo su cabeza Sube la defensa Igual Pero nosotros Tremoyer y bola Que es especial No, no No, chen, no Me cago en la puta Otro un PS ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí, chicos? Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Vale, perfecto Uno menos Vale, espérame A Taurus otra vez Eh, seguimos con Hope Eh Giga de Nado Lo vamos a quitar una mierda Pero bueno Ya Al menos quitamos algo Y nos recuperamos algo Siempre está bien Recuperar un PS Como recuperar un PS Vamos Vale, genial Eh Hemos vencido Inferencia en María Madre mía Como nos ha dejado El Vicky Pokémon Chicos Vamos a Cuidar Madre mía Lo he dejado hecho mierda, eh Mira, mira 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 el tinacito Lo he dejado Menudos Vale, perfecto Ya los hemos curado Genial Eh Vamos a bajar por aquí abajo Porque no sé si aquí abajo Hay algo especial O no Uf ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Venga, me arriesgo Oh Estamos al principio Me cago en la leche Qué jodidamente mierda Hemos Vaya, sabemos que no debemos hacerlo ¿Vale? Aquí arriba ¿qué hay? Vale, aquí yo todo siento Pero no vamos a ir ¿Cómo nos ha engañado? ¿Cómo nos ha engañado, eh? Qué cabrón es Vale, aquí hay un combate doble Persefone y Kaiser Yo pondría Persefone y Orome ¿Vale? Orome este Yo me estoy viendo que se va a quedar un poco atrás Así que Voy a dotarte en nombre de todas las mujeres del mundo Excepto a las que votan a partidos de derechas Madre mía Siempre critiqueo por el medio Siempre Vale, Gliscor y Azelgor Ojo Gliscor y Azelgor Vale, tenemos un problema con Orome Vamos a ver si podemos cambiarlo Usamos a Coca-Cola en Gliscor Y vamos a cambiar de Pokémon ¿De acuerdo? Vamos a poner ¿Qué ponemos, chicos? Vamos a poner a Kaiser ¿Vale? Que al menos resista los ataques de Gliscor Vale, esfera oral Vale, no hay tampoco Tanta espada hace Gliscor No pasa nada Vamos a hacerle focus a Entonces es el Gliscor Si no, estamos jodidos, ¿eh? Estamos muy jodidos Si no Vale, eh Acuacola Y Rayelo Vale, falla Azelgor Perfecto Gliscor danza espada otra vez Se la está jugando mucho Gliscor Me parece a mí que se va a comer los mocos ahora mismo Si no fallamos ni un ataque Se comen los mocos Perfecto, se comen los mocos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Buenísima 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 Vale, genial Entramos un poco Con restos Perfecto Regalgue Buah Pues usamos Enfado Espera un momento Algo va a pasar malo Otra certera A ver con Tanaquita Vale, pues este bien Enfado Ojo, ojo, ojo Ojito Ojo Madre mía El enfado Tuiteadlo esto ahora mismo Porque se ha sacado la chorrilla Bueno, el chochete Y lo ha hecho perfectísimo Vale Eh Jellycent 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 Tipo Fantasma Agua Eh No podemos hacer el golpe de cuerpo Usamos el rayero igual Vale, tumbido A ver cuando me quita Va a hacer un focus a Kaiser, eh Me cago en la puta Hijo de perra Uuuu Que buenísima Pensaba que había quedado un PS Me he quedado como What? What the willy fuck? Vale, pero tú El PS4 es un Fácil y sencillo Para toda la familia Pense forestal día ya Perfectísimo Vale, no es muy eficaz Infortunio A ver qué me hace Me mata seguro Vale, me mata seguro No pasa nada Vamos a sacar a Hope Que le haga algo chachipiuli Como por ejemplo Ojo, tengo que ver Letiazo No me acordaba Giganado Venga, va Está confuso Está confuso Que soy de sí mismo Vale La verdad es que No me sorprende Infortunio Vale, me quita poco Pero ojo, eh A ver, giganado Le quita bastante Nos curamos bastante Entonces Eso es Pensaba que se iba a colar más Usamos latigazo Y aquí lo mismo Giganado, vale Ha sido confuso Perséfone Vaya, qué sorpresa Vale Vale, estrujón ¿Qué me hace estrujón? Atrás Hice un golpe crítico Y me ha quitado todo eso Así que Uno normal no me hace nada Vale, perfecto Nos curamos un poquitín Eso está muy bien Muy pero que muy poco No me cura en verdad Pero bueno No pasa nada No me enfado Vale, perfecto Está Eh ¿Qué te parece, señores? Eh, a ver Revivir Muy bien Hiperpoción 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 Perfecto Venga, va Que no quiero saber esto Esos Vale Un tuitreón Nada Vale Entramos otra vez en la cueva Uh, uh, uh Esto ya huele a final ¿Eh? Es el ancho de cojones esto ¿Eh? Vale Golurk Aquí está Otro clean Nada, no voy a bajar en dimensión Porque me da igual Voy a demostrar Voy a demostrar Supongo que voy a demostrarte Pero no tengo tu peor tonto Está mal puesto eso, ¿eh? Por favor, chicos Hay que revisar las cosas, ¿eh? Vale, está Remy Bueno, está Remy Perfecto Usamos el Persepare Y usamos el latigazo Y pues vaya fresparos Bueno, no Porque me hace un río confuso Y me va a confundir todo el rato Lo estoy viendo ya Lo estoy viendo Lo estoy viendo ya ¿Ves? Es que es increíble Esto es increíble Aquí yo le cuente esto Es que no se lo cree Es que no se lo cree Estoy confuso, menos mal A ver latigazo Cuanto lo quitamos Esperemos que bastante ¡Bum! Vaya, vaya, vaya Vale, Togekiss Togekiss es Pokémon tipo volador Volador no sé qué No me acuerdo ahora Volador psíquico I don't remember it No, este no tiene Este mismo va a estar en estos ¿Vale? Lo que vamos a hacer va a ser Quitarle el reparto de experiencia A Persephone en la vez ¿Vale? Ya tiene todo Así que roca afilada Perfecto Somos más rápidos Es muy eficaz Tajo aéreo Me voy a evitar poco ¿No? Soy tipo volador Y tipo tierra Bueno Perfecto Otra roca afilada Raro es que no haya fallado la roca afilada Raro es Bueno Se reservará para Liga Pokémon Seguro Vale, perfecto En el 68 Genial Vale Vale, vamos a quitar el repartir experiencia Objeto Perfecto Muy bien Muy bien Vale ¿Es por aquí o no? Esto ya viene Esto es un lío Esto es un lío de la hostia Esto es un lío de la hostia Chicos Joder Los Pokémon Ahora que pesados No me intimide Que me da igual Vale Aquí hay otra Otra Entradora No permitiré que ningún hombre Llegue a la Liga Las mujeres merecemos Más representación Pues muy bien Campeona Lucha por lo que tú más quieres Eso es Esto es de un Pokémon Lapras Perfecto Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque si no Nos va a hacer mucha Pupita ¿Vale? Vamos a Hope Vale El desarrollo Vale Salmora Me debe ir a poco Eso es Me da muy poco Vale Nosotros no subimos Nosotros no subimos Nos subimos todo Básicamente Gigadenado Hidrobomba También me debe ir a poco Me está regando En verdad Gigadenado Lo que le quitamos Chiquillo Vámonos Madre mía Lo que hemos curado Lo que me cuido en el momento Lomba Falla Pin Pam Trucu Trucu Vale Solo tiene un Pokémon Solo tiene un Pokémon Chicos Ay Que me ponga bien Coño Genial Vale Vamos a poner primero A A A A A Orome Vale Porque estoy viendo Que le va a costar más Así que lo cambiamos Y que sea lo que Dios quiera Vale Perfecto Podemos moverlo por aquí Vale Genial Aquí hay dos salidas Es derecha Que el tío calva Ah no Solo hay una Vale Vale Es por aquí Sí o sí Vale Un Zebelius No me interesa Zebelius Un placer conocerte Pero hasta luego Mari Carmen Vale Abajo Abajo Que así Soltamos Su Puta madre Vale Soy más fuerte Que el propio Alto Amando Con dos Pokémon No sé Rick No sé Rick Vale Eh Puya nociva Mientras que no me tenga Nalga tipo psíquico Me va perfecto Vale A ver Que poco le quitamos Bueno lo hemos venado Y ahora le quitaremos Más entonces No En teoría Cuando está envenado Pero reciba Pegar más fuerte Bueno A ver La verdad es que No me ha parecido Pero Lo aspecto Al máximo Es aspecto Vale Pues Somos Terratemblor Vale Genial Le debitamos Perfecto Muy bien Empolion Empolion Un tipo Acero Agua Vale Vamos a seguir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a utilizar No No lo afecta Carme en la leche Jodía Soy retrasado Tío Soy retrasado Es lo que hay Es lo que hay Soy retrasado Desquite Pico taladro Que hijo de perra Vamos a ver si le vencemos Como lo venzamos Me río en su cara Me río en tu cara Vámonos Sorome Perfecto Buenísima Nivel 68 ya Ojo Muy buena Perfecto Vamos por aquí arriba A ver Que encontramos Aquí un objeto No sé si Pongerlo ¿No? Vale Y esto Esto es largo ¿Se me está haciendo largo? O no O solo a mí solo Vale Aquí hay un surf Para hacer surf Pero aquí arriba ¿Qué hay? Aquí arriba Vamos Seguimos por aquí Uy Aquí hay un lago Vale chicos Pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el capítulo Aquí por hoy chicos Espero que os haya gustado Hemos luchado bastante Contra entrenadores Del alto mando Está perfectísimo Persephone Ya ha cogido O sea Ya está al mismo nivel Que los demás Con lo cual Perfecto Tenemos los 6 Pokémon On fire O sea Ahora sí puedo decir Que tengo los 6 Pokémon On fire ¿Vale? Y nada chicos Si os ha gustado el capítulo de hoy Ya sabéis Le das un like Os suscribís Y activáis la campanilla Para que sepáis Que cada día Hay Pokémon Iberia Así que Adiós